Mi estimado VR ha soleado al igual que el resto de nuestra audiencia. Les tengo un importante dato que les aportará a su buena alimentación. Sabían ustedes que los excelentes hábitos de alimentación no empiezan precisamente en el momento en que ustedes llevan los alimentos hacia su boca, sino mucho más antes. Es por esta razón que necesitamos comprar inteligentemente y además hacerlo de manera que nos funcione nutricionalmente. Para ello, contamos con una experta en la materia que nos va a definir el ABC para que nuestro carrito en el supermercado definitivamente sea sano. ¡Parcera! ¡Ave María, pues! ¿Qué está pasando con Luisa López? ¡Ave María purísima! Bien, mi querido Osman, un placer verte, estar aquí en el programa nuevamente con todos los televidentes, cuidándonos, seguimos, tenemos que seguir extremando nuestras medidas de seguridad, recordar estarnos lavando las manos, nuestra distancia social, el uso de la mascarilla, bueno, todas esas cositas. Me parece genial estar aquí hablando y pues con esa presentación que hiciste, estupendo porque ya podemos entrar en materia y la verdad es que es importante que tomemos conciencia. Ir a comprar alimentos es un acto que hacemos muchas veces en nuestra vida, ¿no? En un mes, pues, los que programamos las compras, pues, podemos ir una, dos veces. Ahorita con este tema de la pandemia yo creo que hemos estado extremando un poquito más ese tema de salir tan, tan frecuentemente. Por eso necesitamos cada vez más planificar ese momento de ir al mercado. No solamente por lo que estamos viviendo, sino también porque cuando hacemos unas compras planificadas, podemos controlar en cierta forma lo que echamos a esos carritos y luego en la casa, pues, el consumo seguramente va a ser mucho más saludable. Los nicaragüenses tenemos la mala costumbre de dejar todo para última hora, pero es importante la planificación cuando se trata de hacer el acto correspondiente a comprar alimentos. Exactamente. La primera recomendación, Osman, yo creo que es importante que hagamos listas. No solamente desde el punto de vista económico esto nos va a beneficiar, ¿cierto? Si yo sé que tengo mi lista, la programo, la organizo cuando llego al mercado, pues, obviamente me ciño a esa lista. Como hay muchas opciones de hacer listas para la vida, de nuestras tareas cotidianas, de muchas cosas para organizarnos mejor, pues, con la alimentación también. Bien, entonces, al planificar nosotras esas listas, además, también podemos planificar un menú, por ejemplo, y con base a ese menú hacer esa compra, llegamos al supermercado y, obviamente, pues, vamos a estar atentos a esa lista que llevamos. Además, eso también nos evita que estemos cogiendo cosas del supermercado compulsivamente, ¿no? Porque a veces pasa eso, que, ay, esto, ay, quiero esto, ay, quiero aquello, ay, entonces estamos ahí un poco indecisos y la idea es ir ya organizaditos. Bueno, esto es lo que voy a necesitar esta semana. Además, ¿por qué? Esto nos ayuda a disminuir los desperdicios de comida. Muchas veces, Osman, repetimos cosas y llegamos, ay, ya tenía esto, ay, ya tenía esto. Entonces, sobre todo con los alimentos frescos, las frutas, las hortalizas, que se nos suelen dañar un poquito más fácil, pues, esas cosas a veces, ¿quién no ha botado una cebolla, un tomate que se le dañó, cualquier cosa? Entonces, si planificamos, eso también nos evita este tipo de problemas. Luisa, aunque parezca insignificante, ¿recomendas que vayamos a hacer la compra de los alimentos con el estómago lleno o vacío para evitar excesos? Pues, mira, la recomendación siempre, Osman, es que vamos llenitos a comprar. Lo peor, y creo que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, es ir al supermercado con hambre. Eso es lo peor, porque uno quiere echar de todo al carrito. Entonces, uno pasa y, claro, cuando uno tiene hambre, uno está buscando saciar esa hambre con cosas que, obviamente, se aportan calorías rápidas. Y, por lo general, ¿qué son estos? Pues, tipos de alimentos que no son tan convenientes para nuestra salud. Entonces, terminamos echando a ese carrito alimentos y productos que, realmente, no son tan buenos para nuestra salud. Entonces, siempre la recomendación es comer algo antes de irnos al supermercado. Por ejemplo, llevar una botellita de agua, estar tomando constantemente, si es que de verdad tienes mucha hambre. Pero, la recomendación absoluta es que no vamos con hambre a hacer la compra. Primero, el bolsillo lo va a sentir porque no vas a echar tantas cosas. Y, segundo, tu salud también te lo va a agradecer. Mi estimada parcera, no sé si en Colombia la siguiente frase tenga el mismo significado. Por ejemplo, no hay que ir al supermercado como si se trata de una visita de médico, o sea, rápido. El tiempo es necesario para que nos detengamos a ver los alimentos y evaluemos si conviene o no llevarlos en el carrito. De acuerdo. Las citas, las visitas de médico, en mi pueblo lo entendemos igualito. Bueno, para hacer la compra de los alimentos hay que sacarle tiempo, disfrutemos de ese momento de ir a comprar. A mucha gente le da pereza. Yo realmente lo disfruto mucho e invito a la gente también que conecte con eso porque ahí empieza. Ahí empieza lo que llevamos a la casa, ahí empieza lo que comemos. Entonces, tomemos ese tiempo. Pero eso también tiene un objetivo y es que cuando nos tomamos el tiempo de estar haciendo nuestro mercado, tenemos el tiempo de leer nuestras etiquetas, de mirar, de comparar, de mirar qué realmente es lo que lleva cada producto. Entonces, a veces echamos, 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 pero no somos conscientes de lo que estamos echando. Entonces, si yo cojo un producto X y lo comparo con otro, veo que este tiene un poquito menos de azúcar, veo que este tiene una lista enorme de sustancias químicas, pues ¿para qué lo voy a echar? Son puros aditivos. Entonces, realmente nos tomemos ese tiempo de comparar, de poder ver. No solamente el precio es una guía, sino también el tema de la cantidad de nutrientes, de esos ingredientes que tienen nuestros alimentos o estos productos procesados, que son muy importantes considerar. Y finalmente, Luisa, me llamó poderosamente la atención que debemos aprovechar los frutos que la madre naturaleza nos está obsequiando en determinadas temporadas. Obvio. Eso, mira, desde el punto de vista económico es lo mejor. Cuando nosotros compramos frutas, hortalizas, verduras de cosecha, pues es muchísimo mejor porque eso normalmente está a un precio más bajo. Por otro lado, la cantidad y calidad de los nutrientes va a ser muchísimo mejor. Por siempre, la tendencia y la recomendación es que nuestras compras, entre más naturales sean, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, ahorita, por ejemplo, la pitaya está a flor de piel, hay pitaya por todo lado. Entonces, llevamos la pitaya, exploramos diferentes formas de preparación, la incorporamos en nuestra alimentación. Bueno, así era antes, yo me acuerdo que en Colombia yo crecí y cuando veía cosecha de guayaba, comíamos la guayaba en todas las formas. El dulce de guayaba, la guayaba en jugo, la fruta solita, o sea, era, comíamos y comíamos, así era. Ahorita no, ahorita queremos tener todas las frutas todo el año y a veces eso no es tan sencillo o nos toca comer frutas que vienen desde sitios muy, muy lejanos. Y otra recomendación muy importante, Osman, visitemos más los mercados, contactemos con los pequeños productores. A veces es muy importante y las grandes superficies y los supermercados nos ofrecen alternativas de facilidad, pero no nos olvidemos de esos pequeños productores, de esos mercados campesinos. Recuerden que Nicaragua es un país con una vocación agrícola muy importante. Aquí se produce prácticamente de todo, entonces aprovechemos pues también eso y visitemos cuando se pueda, con las condiciones obviamente de seguridad, los mercados que son muy, muy importantes. Mi querida Luisa, hoy más que nunca debo decirte, ah pues, qué berraca estuvo nuestra conversación. Lindo, mi Osman, claro que sí, la idea es que la gente tenga tips, ideitas para que haga de estas compras lo mejor, revisen siempre las etiquetas, vayan al mercado con tiempo, además porque ahorita que estamos extremando más nuestra seguridad, pues si vamos corriendo a veces, ay no me puse la masca ayer, no sé qué, no me lavé las manos, entonces estar atentos y tomarnos nuestro tiempo porque la alimentación es muy importante y ahí comienza todo cuando adquirimos los alimentos. Además de estos consejos oportunos, si los televidentes quieren seguir ampliando acerca de este tema, ¿cómo te encontramos en la plataforma digital? Pueden encontrarme en mi Instagram, arroba Luisa López Nutrición, ahí publico recetas, algunos consejos, también me pueden escribir a mi correo electrónico, Luisa López Nutrición también, arroba gmail.com y si tienen alguna duda o algo, pues ahí también lo hablamos. Mi parcera favorita, encantado de haberte visto virtualmente, Dios te siga bendiciendo y gracias por formar parte de la familia soleada. Claro que sí, para mí es un honor, un orgullo, de verdad, muchísimas gracias a ustedes que me abren siempre las puertas, a ti Osman un beso también, bendiciones para ti y para todos y sigámonos cuidando. Besito. Hasta la próxima, gracias a nuestra experta en materia de nutrición, Luisa López, por esos consejos tan oportunos. Ahora, solo falta que ustedes los pongan en práctica. Es el momento de separarnos, pero tranquilos, conocen a la perfección el método asoleado. Será por un mínimo espacio de tiempo y cuando regresemos, más sorpresas en su revista, De Sol a Sol. ¡Gracias!